La tensión aumenta cuando jamás es elegido como el gobierno de la autoridad palestina en enero de 2006. Las naciones de occidente presentan sanciones contra este gobierno, ya que lo consideran un grupo terrorista violento. Pero ese mismo año el mundo se conmociona cuando comienza un nuevo enfrentamiento entre Israel y el Líbano. Tres soldados israelíes son atacados por el grupo Hezbollah e Israel responde con un gran despliegue militar. Hoy los palestinos se encuentran divididos. Jamás tiene el control sobre la franja de Gaza y el partido político Fatah del actual presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, controla Cisjordania. La crisis entre Israel y Palestina parece no tener una solución cercana. Y el conflicto sigue cobrando numerosas víctimas.